Muy buenos días a todos los amables oyentes en esta vallada de su radio Intiray. Soy, soy lo que dejaron, soy todas las obras de lo que se robaron, un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima, soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo, frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. Soy el sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres, soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva, las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas, soy un pedazo de tierra que vale la pena, una canasta con frijoles, soy Maradona contra Inglaterra, anotándote dos goles, soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta, en mis cordillera, soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria, no quiere a su madre, soy América Latina, un pueblo sin pierna, pero que camina, oye. Tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mi dolor, tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor. Tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores Tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores Tengo los lagos, tengo los ríos, tengo mis dientes pa' cuando me sonrío La nieve que maquilla mis montañas, tengo el sol que me seca Y la lluvia que me baña un desierto embriagado con peyote Un trago de pulque para cantar con los coyotes todo lo que necesito Tengo a mis pulmones respirando azul clarito, la altura que sopoca Soy las muelas de mi boca, mascando coca, el otoño con sus hojas desmayadas Los versos escritos bajo la noche estrellada, una viña repleta de uva Un canaveral bajo el sol en Cuba, soy el mar caribe que vigila las casitas Haciendo rituales y agua bendita, el viento que peina mi cabello Soy todos los santos que cuelgan de mi cuello, el jugo de mi lucha no es artificial Porque el abono de mi tierra es natural Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol Tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor Tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores Tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores No se puede comprar el viento, no se puede comprar el sol No se puede comprar la lluvia, no se puede comprar el calor No se puede comprar las nubes, no se puede comprar las flores No se puede comprar mi alegría, no se puede comprar mi amor No se puede comprar mi alegría, no se puede comprar el sol No puedes comprar el sol, no puedes comprar la lluvia Tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar el sol Tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar el sol Tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar el sol Tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar el sol Tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar el sol Tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar el sol Tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar el sol Tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar el sol Tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar el sol Tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar el sol Tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar el sol Tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el sol Reconstruyo, tampoco pestañeo cuando te miro, para que te recuerdes de mi apellido La operación cóndor invadiendo mi nido, perdono pero nunca olvido, oye Vamos caminando, aquí se respira lucha, vamos caminando, yo canto porque se escucha Vamos caminando, yo canto porque se escucha, vamos caminando, yo canto porque se escucha No puedes comprar mi vida